Tras los últimos acontecimientos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el multimillonario y empresario Elon Musk compartió este lunes en su cuenta de Twitter sus ideas sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania, una propuesta a la que no tardaron en reaccionar con indignación varios representantes ucranianos, incluido su presidente, Volodymyr Zelensky. Musk planteó a sus seguidores una encuesta sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia basado en los siguientes cuatro principios. Repetir elecciones en las regiones anexionadas bajo la supervisión de la ONU, Rusia se va si esa es la voluntad del pueblo. Crimea formalmente es parte de Rusia, como lo ha sido desde 1783, hasta el error de Hrubchop, abastecimiento de agua a Crimea asegurado. Ucrania permanece neutral. Según Musk, ese será muy probablemente el resultado final del conflicto y la cuestión será cuánta gente muere antes de que eso ocurra. También vale la pena señalar que un posible resultado de este conflicto, aunque improbable, es una guerra nuclear. Añadió el empresario que en interacciones con otros usuarios defendió que si a alguien le importan los ucranianos, debe buscar la paz, dado que es muy poco probable que Ucrania gane en una guerra total. Tras tres horas, habían votado en la encuesta a más de un millón de personas, con casi dos tercios opuestos a las ideas del hombre más rico del mundo, que sugirió que bots o cuentas falsas están detrás de esos resultados. Casi de inmediato, el embajador ucraniano en Alemania, Andrik Melnik, respondió a los tuits de Musk con insultos y garantizando que el único resultado será que ningún ucraniano volverá a comprar un Tesla. Otro diplomático fue el ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, quien sin mencionar directamente al empresario, dijo que quienes proponen que Ucrania renuncie a su gente y a sus tierras, presumiblemente para no herir el ego de Putin o para salvar a Ucrania del sufrimiento, deben dejar de usar la palabra paz, como un eufemismo para permitir que los rusos asesinen y violen a miles de ucranianos inocentes más y se quedan con más territorios. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras tanto, reaccionó de manera tajante a las propuestas del consejero delegado de Tesla, respondiendo a su publicación en Twitter con su propia encuesta, en la que pregunta lo siguiente. ¿A qué Elon Musk prefieres? ¿A qué apoya Ucrania? ¿A qué apoya Rusia? Puntualizó fuertemente al referirse a la encuesta del empresario.